Tras el conteo de votos, una avalancha de inesperados acontecimientos en el Reino Unido. El anuncio del Parlamento colgado desplomó la libra en un 2% frente al dólar, pero en un viaje relámpago al Palacio de Buckingham, la primera ministra británica Theresa May intentó restablecer la confianza en su liderazgo, anunciando la formación de un nuevo gobierno. Este gobierno guiará al país a través de las cruciales conversaciones sobre Brexit, que se iniciarán en 10 días y satisfará la voluntad del pueblo británico de abandonar la Unión Europea. La mandataria que ignoró los llamados para su propia dimisión buscó el apoyo del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte para contrarrestar sus pérdidas políticas. Trabajará para mantener a nuestra nación segura, al impulsar el cambio que presenté tras los espantosos ataques en Manchester y Londres. Pero su criterio sobre la administración de la fuerza policial sigue en entredicho, y al haber perdido su partido la mayoría en el Parlamento, tampoco está clara la posición negociadora que adoptará el nuevo gobierno sobre Brexit. Las noticias sí son buenas, en cambio, para el Partido Laborista, que tras ganar 261 escaños en la Cámara de los Comunes, buscará avanzar las promesas de campaña de su líder, Jeremy Corbyn. La política ha cambiado y la política no volverá a la caja en donde se encontraba. Corbyn reiteró su argumento de que el intento de la líder británica de ampliar su mandato fracasó, y está por verse si ella, con sus nuevos aliados, logra recuperar la confianza que la llevó a convocar las elecciones tres años antes de cuando estaban programadas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.